¿Qué es el cambio de la competitividad? Que no se han reducido los datos del índice de precios de exportación de los productos industriales que hace la Cámara de Industria, que justamente salió en estos días, muestra que los precios siguen altos, siguen en términos récord a nivel internacional expresados en dólares. Con un dólar que es un 25% más alto, eso genera una presión inflacionaria del exterior. Por lo tanto, como siempre, estos son factores que hay que estar analizando integralmente, en conjunto, balanceando con lógica de estabilidad, ¿verdad? Porque el aumento del dólar tiene luces y sombras, tiene efectos positivos sobre temas de competitividad y genera desafíos por las presiones inflacionarias. ¿Qué evolución se espera que siga teniendo? ¿Se piensa que va a seguir aumentando? Bueno, como decíamos, el principal factor que explica los movimientos de tipo de cambio en Uruguay es lo que está pasando, sobre todo, con la política monetaria en Estados Unidos. En general, la tendencia que uno ve es que esa política monetaria va a seguir en esta dirección de ser cada vez menos expansiva, aunque de manera gradual. Por lo tanto, es imposible poner números, ritmos en el horizonte, ¿verdad? Pero lo que sí se puede decir es que es bastante difícil que el dólar se retraiga. O sea, probablemente el dólar a nivel global se siga fortaleciendo y ese seguramente va a ser también el camino que va a seguir en el Uruguay. Gracias.